MALAS NOTICIAS MINERALES INSUFICIENTES MINERALES INSUFICIENTES MINERALES INSUFICIENTES ESE LISTO MINERALES INSUFICIENTES MINERALES INSUFICIENTES P.C. listo. Se necesitan más de un minero. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. Minerales insuficientes. P.C. listo. P.C. listo. En la retaguardia. Entendí. P.C. listo. ¡S! ¡Listo! ¡S! ¡Listo! ¡Trabajo grande! ¡Aula! ¡Listo! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Me asustaste! Mejor. ¿Eres loca conmigo, hijo? Te estaba esperando. Minerales insuficientes. ¡Sí, sí! ¡Andando! ¡Adelante! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! ¿Quién quiere probar? ¡Adelante! ¡S! 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 ¡Listo! ¡M.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! Minerales insuficientes Mejor que valga la pena Mejora A un lado, con permiso B.C.E. listo ¿Quieres bronca conmigo, hijo? B.C.E. listo B.C.E. listo A un lado, con permiso B.C.E. listo Armado y listo Minerales insuficientes B.C.E. listo Minerales insuficientes B.C.E. listo Minerales insuficientes B.C.E. listo ¿Quien quiere probar? Energía insuficientes Anexo finalizado B.C.E. listo Adelante No decida Ah, me asustaste B.C.E. listo Armado y listo ¿Quien quiere probar? Andando Mejor que valga la pena ¿Me vas a dar órdenes? Está Andando Mejor que valga la pena Malas noticias Minerales insuficientes ¿Quieres bronca conmigo, hijo? Minerales insuficientes Se necesitan No vendría bien un poco de ayuda C.E. listo No accomplishment Están sin quedarse Armado y listo B.C.E. luz Fl忍 Fifer Ben swift setup Minerales ¿Qué sucede? ¡Andando! Mejor que valga la pena No veo la hora ¡Ese es listo! ¡A romper! ¡Armado! ¡Listo! Minerales insuficientes ¡Andando! Estaba esperando Nos vendría bien un poco de ayuda Me va Mejor que valga la pena Con todo el rigor ¡Dalo por hecho! ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡En la retaguardia, Jesús L! ¡Armado y listo! ¿Quién quiere probar? Se necesitan más depósitos de suministros Malas noticias ¡Adelante! ¡Me asustaste! Se necesitan más depósitos de suministros ¿Quién quiere probar? ¿Quién quiere probar? No te sulfures Hagámoslo ¡No te sulfures ¿No vendría bien un poco de ayuda? ¡Muere! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Se necesitan más depósitos de suministros ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Minerales insuficientes ¿Quién quiere probar? ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Se necesitan más depósitos de suministros Campo de minerales agotado ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡Andando! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! ¡Trabajo grande, ¿verdad? ¡Mejor que valga la pena! ¡Seguro! ¡Me asustaste! Campo de minerales agotado ¡Visit! Soy la voz del eclipse ¿Quién quiere probar? Minerales insuficientes ¡Vece listo! ¡Malas noticias! ¡Con todo el rigor! ¡Vece listo! ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡Vece listo! ¡Excelente! ¡Muere! 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 ¡Andando! Armado y listo ¡Arriba! Nuestros aliados están siendo atacados ¿Me vas a dar órdenes? Armado y listo Justo ahí Minerales ¿Quién quiere probar? Trabajo ¿Vendría bien un poco de ayuda? Mejor a un lado Con permiso Andando Estaba esperando En flor de paliza Con todo el rigor Toma esto ¿Más vendría bien un poco de ayuda? ¿Quién quiere probar? ¡Alejame a los cinco y dos! Minerales insuficientes ¿Qué sucede? Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes Anexo Anexo finalizado ¿Me vas a dar órdenes? ¡Ese es listo! Armado y listo ¡Nos vendría bien un poco de ayuda! ¿Quién quiere probar? ¡Alejame a los cinco y dos! Minerales insuficientes Minerales insuficientes Minerales insuficientes ¡Ese es listo! ¡Armado y listo! ¡Lleva a los cinco y dos! Nuestros aliados están siendo atacados ¡Ese es listo! ¡Lleva a los cuatro! ¡Lleva a los cuatro!!